Música Tomó protesta la profesora Cristela Hernández como nueva supervisora escolar de la zona 68 que estaba a cargo del profesor Gerardo Alejo Lira. El licenciado Aurelio Cárdenas Torres, jefe del Departamento de Programas Institucionales, en representación del director general de la Dirección General de Educación Primaria Estatal, presidió el acto protocolario. Ambos mentores agradecieron a la audiencia por participar en este memorable acto, que será un precedente para la continuidad y el buen funcionamiento de la educación en la región. Que cuenten conmigo para lo que necesiten, que las cosas se hagan bien, y como te dije, más que una supervisora, pues que me vean como una compañera, una compañera en la que puedan confiar y que tengan la plena seguridad de que vamos a trabajar en conjunto. Me voy feliz porque desempeñé el trabajo de manera organizada, siempre fiel a la Secretaría de Educación de Veracruz, y pues ahí va a quedarse mi trabajo y yo me voy a desempeñar otra función, que sin gran duda seguiré desempeñando en beneficio de los alumnos, de los niños de nuestro municipio de Santiago Tuzla y también del Estado de Veracruz. Así, la Supervisión Escolar Nº 68 le dio la bienvenida a la profesora Cristela Hernández en medio de una emotiva ceremonia. Para Red Informativa, Emanuel Chagala y en la Cámara, Vicente Ocelo Darana.